¡Buenas tardes! Buenas tardes. ¿Qué es lo que tenemos? Esta mañana ha sido encontrado el cadáver de un hombre. Bien, vamos a verlo. Vamos. Joder, otro murguero más. Pero esto no tiene sentido. ¿Quién iba a querer matar a la murga? Tiene todo el sentido. Esto es un claro ataque en contra de mí. ¿Contra usted? ¿Pero qué me está diciendo? A ver, explíqueme. Yo de pequeña quería ser murguera. Pero mi padre estaba totalmente en contra. Me decía... ¿Qué te decía? Ni murga ni murgo. Te pego así un manotazo con la mano abierta que va a parecer un cinguango. Pero soñar es gratis. Cumplir los sueños no. Joder, Bermúdez. Suelta el pito. Que eso es una pista y tiene ADN de la víctima. Detective, ¿qué me ha hecho? Creo que hemos encontrado un testigo. Pues a ver si canta. Nunca mejor dicho, compañero. ¡Cuenta lo que sabes! Pero si no sabe de qué hablar. Mentiroso, desgraciado. Tú estás en el ajo. ¡Que lo prometo! ¡Que no sé nada! ¡Verdad, eh! ¡Que me digas la verdad! ¿Para quién trabajas? Que yo trabajo aquí. Que me pagan cuatro euros la hora. ¿Cuatro euros la hora? ¿Y te llevas este palizote, cari? No me estarás mintiendo, ¿verdad? Te lo prometo. No, 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 no. ¿Entonces? ¿Qué significa este cronómetro? ¿Eh? Enrique. ¿Enrique Iglesia? Enrique Llana. Bueno. Ya me ocuparé después de esto. ¡Eh! ¡Eh! ¡No me dejen aquí a oscura, por favor! Se nota que no paga la factura de la luz. ¿Qué es eso? ¿Eso es lo que yo creo? Sí, y tiene un trofeo. Esto va a tener relación con el burguero que tenemos en la morgue. Vamos a por él. Sí, vamos a separarnos. ¿Vale? Venga. Tú por ahí y yo por aquí. Venga. ¡No te quiero parar! Ay, que me da el plato. Por fin ha llegado el día, ¿eh? Joder, papá. Que me ha jodido la noche, que quería ver la Isla de las Tentaciones. Que todo el mundo sabe que eres tú, que la has cagado. Es que eres una fracasada. No solo no vales como murguera, sino tampoco como detective. Que si estás ahí es por los casos que yo te doy. Mira, que sirvo para las dos cosas. Tú no sirves ni para cantar el cubanito. Con el cubanito sí que no. Con el cubanito sí que no. ¡Cramacho! ¡Cramacho! ¿Pero qué ha pasado aquí? Lo acorralé. Forcejeamos, me arrebató el revólver y se pegó un tiro en la cabeza. ¿Detective? ¡Es su padre! ¡Suscríbete y se..... ¡Señor y se tierra! ¡Ampúatra! ¡Señor y se escogra! ¡Eso lloran!